Libro del estudiante Actividad 1 Hola, me llamo Rosa y me gusta mucho bailar. Hola, me llamo Rosa y me gusta mucho bailar. También me gusta escuchar música y cantar. También me gusta escuchar música y cantar. No me gusta ver la tele ni jugar videojuegos. No me gusta ver la tele ni jugar videojuegos. Y tampoco me gusta nadar. Y tampoco me gusta nadar. ¡Uy! Me gusta más bailar. ¡Uy! Me gusta más bailar. ¡Uy! Me gusta más bailar.